Muy buena gente, en plural, amigos y amigas, hoy es una alegría enorme y una emoción especial. Hoy es distinto estar saludándoles en este vídeo porque es un punto de inflexión para mí y seguramente para todos los deportistas, para todos los triatletas de todas las distancias porque hoy, por fin, gracias a Dios, es el lanzamiento del curso online, del videocurso que vengo tiempo diciendo que lo voy a lanzar y siempre por una cosa u otra se va atrasando. Hoy llegó el día, realmente estoy emocionado, estoy haciendo este vídeo, le estoy dando vueltas a la cabeza y a veces me emociono, se me hace un nudo en la garganta porque llevo años detrás de esto preparándolo, estudiando y trabajando y los últimos meses una locura de trabajo, de vídeos, de edición, de corrección, buscando la perfección que creo que la encontré, luego ya me lo dirán, pero ha quedado un curso mayor de lo que esperaba, con mucha gente lo fui hablando, la idea que yo tenía y cuando lo fui haciendo le fui agregando cosas, lo fui ampliando, ampliando conocimientos, agregando ejercicios. Ha quedado un curso de un valor realmente muy alto, que lo había dicho hace tiempo cuando dije que iba a lanzar el curso, que tiene un valor mayor de un iPhone, mucho mayor, pero mucho mayor, pero en este lanzamiento hay una oferta y el precio va a ser menor al de un iPhone, así que atentos al final. Voy a avanzar rápido ahora en esta introducción porque realmente lo jugoso, lo importante, es todo lo que hablamos con Gustavo Rodríguez. Te voy a contar cómo llegué a hacerle esta entrevista a Gustavo Rodríguez y por qué utilizo esta entrevista como el lanzamiento, porque yo lo hablé con él y le comenté que iba a hacer el lanzamiento y iba a contar su anécdota de una carrera de un Ironman que hizo el trade-in en Girona, en Cataluña, donde por cuestiones mentales que él mismo las escribió en sus redes sociales, se terminó retirando de la prueba. Él mismo los días previos hizo una crónica diciendo la carrera, que es muy bonita, explicando un poco y que a veces había que luchar con la cabeza, él mismo lo dijo días antes, que había que luchar con la cabeza en esos kilómetros finales para poder llegar. Yo me acuerdo que le decía suerte por redes sociales, le dije, venga, tope con la cabeza, me contestó, sí, la cabeza es muy importante y ahí quedó. Y el día de la prueba, los kilómetros finales se le atragantaron un poco, luego lo vamos a hablar, nada, él se retiró de esa prueba y al día siguiente hizo una crónica en sus redes sociales diciendo que la cabeza le pudo. Le dije que iba a usar esa historia para hablar justamente del poder de la mente, para poder rendir un poco más, que es el objetivo de este curso, que iba a hablar de él, pero pensé, le pregunto si él está dispuesto, en vez de que yo hable de él, a hacer una entrevista con él y lo hablamos con él. Y es un tío muy grande, muy cercano, una excelente persona, por eso es que tengo la entrevista con él, que ahora vamos a pasar a verla. Yo ya lo dije, lo hablé con él y quiero que quede en claro que Gustavo Rodríguez no está vendiendo nada, no está vendiendo el curso, el curso es algo mío, solo que su historia se adapta a la perfección, al contenido del curso y a lo que le pasa a miles y miles y cientos de miles seguramente, como tú, como yo, como todos, como todas, de triatletas y deportistas que a veces en la cabeza nos juega una mala pasada. Ahora lo vamos a ver. Aparte de eso, hemos hablado de entrenamiento, de nutrición, de suplementos, detalles y secretitos que tienen los pros. Tal vez hay gente fuera de España que no conoce bien quién es Gustavo Rodríguez, estuvo en los Juegos Paralímpicos como guía de Héctor Catalá, medalla de plata, ahora en Tokio, ha sido campeón de España varias veces de triatlón, media distancia, larga distancia, ganador de multitud de pruebas, ha sido ciclista profesional, ha estado en Vuelta a España y ahora, bueno, yo estuve hablando con él de sus objetivos y es un deportista que tiene la capacidad y el talento para estar en Kona, en Hawái, en el Mundial, peleándose con los mejores por las plazas de adelante. Estuvo a punto de conseguir su slot con el tema este de la pandemia y todo lo que pasó, no pudo conseguirlo, pero si quiere, si se lo propone, él puede estar ahí, tiene el talento, tiene la capacidad y espero que con este curso que le voy a ofrecer pueda sacarle todavía más provecho y verlo ahí. Sería una alegría enorme. Más cosas que lo he prometido. Tienes dos vídeos de regalo, dos regalazos muy potentes, que son dos vídeos que son parte del curso que voy a dar, ya lo comenté, el acceso libre y gratuito porque es una herramienta muy poderosa. El autodiálogo está dentro de lo que es el Brain Hack, una de las herramientas del curso. Ahora lo vamos a ver, pero al final del vídeo te voy a decir dónde ver ese enlace porque también voy a presentar mi nueva página web donde está el curso y ahí mismo vas a poder entrar, buscar esos enlaces de los dos vídeos y poder verlos libremente. Amigos y amigas, si estoy pensando que estoy hablando mucho del curso y todavía ni siquiera dije el nombre, te lo voy a poner en una imagen a pantalla completa y el curso se llama Sobrepasando los límites del cuerpo. El cuerpo tiene límites pero realmente no están donde creemos. Sobrepasando los límites del cuerpo. Los límites la mayoría de las veces son mentales. ¿Qué te aporta este curso a ti como deportista, como humano, como persona? Vas a ver, en el caso de Gustavo Rodríguez, la idea es aportarle un plus más para ir al mundial de Ironman en Hawái. Pero si tú estás del otro lado, que no te estás atreviendo a empezar a entrenar, que te da miedo hacer una carrera de 5 kilómetros o un triatlón super sprint, en el espectro que sea, desde pro hasta persona que está por empezar, te va a servir porque el curso, lo dije hace tiempo, tiene dos finalidades. Una, aumentar el rendimiento y dos, disfrutar más. Y lo bueno es que una te lleva a la otra. Si tú aumentas el rendimiento, vas a disfrutar más de lo que haces. Y si tú solo quieres entrenar para disfrutar con tu grupeta de amigos en bicicleta o corriendo, el hecho de hacer eso disfrutando, va a hacer que suba el rendimiento. Una te lleva a la otra. Ya sea la puerta de entrada que elijas, vas a conseguir las dos cosas. Y más cosas, mira, uno de estos cursos online que hice al principio, que abrí esas 5 plazas, con uno de mis alumnos de México, me dijo algo que me emocionó y realmente me hizo abrir un poco más la cabeza. Y me dijo, Julián, esto va más allá del deporte. Esto sirve a las personas en la vida, en el día a día en general. Porque claro, es verdad, hablamos de inteligencia emocional, gestionar emociones. Yo siempre le pongo el enfoque deportivo, pero claro, sirve para la vida. Y él me decía, en estas épocas difíciles que nos toca vivir, ¿no? Del COVID y todas estas cosas mundiales, tener esta claridad de saber tomar una mejor decisión o saber entender la situación, lo que está pasando, ayuda para la vida. Me dice, esto va a cambiar vidas más allá del deporte. ¡Wow! Me emocionó. Muchas gracias. No voy a decir quién fue. Fue muy bonito esto que dijo y por eso lo transmito. Pero no me creas, no me creas. Puedes entrar y ver el curso. Tienes una semana de prueba. Si no te gusta, no hay problema. Ya lo vamos a ver al final. Pero tú te puedes apuntar en una semana, mires un poquito, ves cómo va y si crees que no te convence, que no es para ti, yo te devuelvo el dinero sin preguntar nada. Apreta un botón y se reintegra. Pasa que estoy confiado en que te va a encantar, en que te va a volar la cabeza, en que vas a progresar. Y como siempre digo, el objetivo es acercarte a tu mejor versión. No se puede alcanzar porque cuando te estás acercando, tu mejor versión sigue creciendo. Esa es la idea. Y ahora sí, antes de dar paso a la entrevista, te voy a contar que el curso es un videocurso. Son 25 vídeos grabados. No es texto. No tienes que estar leyendo. Son vídeos donde yo hablo y explico cosas, con imágenes y voy explicando todo. Hay audios, tienes PDFs, documentos descargables, gráficos descargables, imágenes descargables, infografías, pero todas las herramientas son con vídeos. Todas las sesiones son con vídeos. Y voy a pasar a mostrarte un par de pantallas para que te quede bien en claro todo lo que hay. Lo comenté hace tiempo y lo vuelvo a decir ahora. Las 10 herramientas del método Active Fullness, del curso Sobrepasando los Límites del Cuerpo, están basadas sobre herramientas que ya existen, que ya funcionan, que están demostradas científicamente. Y lo que hice fue adaptarlas un poco para poder aplicarlas de manera activa. Por ejemplo, ya lo había contado, el Mindfulness, la meditación. He hecho unas adaptaciones para que puedas hacer Mindfulness corriendo o nadando. Y también hay un ejercicio de audio, de meditación, para que veas cómo se hace. Así con herramientas de visualización, de fisiología, así con todas las demás herramientas demostradas científicamente que funcionan, pero con pequeñas adaptaciones para que lo trabajes y lo mejores mientras estás en tu propio entrenamiento. Cuando sales en bici, cuando sales a correr, cuando vas a nadar, cuando haces pesas, o el entrenamiento que hagas. El objetivo es no tener que sacar tiempo extra para entrenar la cabeza, que estaría bien, pero muchas veces nos falta tiempo y ahí mismo puedes usar estas herramientas. Y con esta imagen te muestro las 10 herramientas que te comenté. Uno es Mindfulness. Dos, interocepción, visualización, Brain Hack, PNL, que es programación neurolingüística, fisiología, Wim Hof, el método Wim Hof, adaptado de forma activa, no es si terapia o no es siología, eso vas a ver que parece magia, pero que es ciencia, espiritualidad, ya vas a ver cuando lleguemos que no tiene que ver con religiones, sino con energía y con gratitud. Y la última herramienta que dice tú, que sería tu nueva versión, tu mejor versión, tu versión 2, 3, 4 o 10.0. Si vamos al tú de ahora, verás que cuando llegue a la herramienta 10, ese tú ha cambiado. Y dentro de estas 10 herramientas, tenemos 25 vídeos, audios, gráficos, hay entrenamientos recomendados, que pongo a modo de tarea en cada sesión, archivos descargables, imágenes gráficos, PDFs, otros documentos, ejercicios prácticos, para hacer al final de cada sesión, tienes contacto directo conmigo, por mensaje directo, a través de la plataforma de la academia, o por WhatsApp. Y todo lo que te he comentado, aquí lo tienes un poco más visible, acceso a través de el PC, del móvil, del tablet, el ordenador, el dispositivo que tengas con conexión a internet, con cualquier dispositivo, lo vas a poder ver. Luego vamos a ver las preguntas frecuentes, las dudas que puedan tener, porque algunos ya me han escrito, y las contesto todas al final. Te voy a mostrar una imagen más, que va en relación a la entrevista, y luego vamos a ver la respuesta al final. Mira esto. Así es como funcionamos. El 99% de las personas. Así. ¿Qué crees que es lo que detiene al caballo? ¿La silla? ¿La cuerda? ¿El nudo? ¿Qué es lo que le impide moverse? Así es como funcionamos. Vamos a pasar a la entrevista con el gran Gustavo Rodríguez, y al final volvemos con esta imagen, y con la respuesta. Aquí estamos, señoras y señores, con el grandísimo Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Pues muy bien, aquí andamos acabando el año, desgraciadamente un poquito antes de tiempo, pero bueno, tampoco es muy mal momento para tomarse ya por las vacaciones, y dar por cerrado esta temporada. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar esta entrevista, esta reunión virtual. Como decía Gustavo, tuvo una lesión en el pie, y por eso da por cerrada la temporada, ¿no? Sí, pues bueno, pues al final se buscan un poquito los límites en estas preparaciones, y las lesiones sabemos que es algo que está, una variante que entra ahí en el juego, y bueno, desafortunadamente este año tocó estar peleándose con ellas, a principios de año, que ahí sí que fue un momento un poquito más preocupante, y bueno, ahora parece que volvió a final de temporada, entonces bueno, se tomó la decisión de acabar el año, curarse bien y empezar el año que viene ya con todo en orden, y no ir arrastrando y lastrando la siguiente temporada. Seguro que sí, seguro que te recuperas. Mira, vamos a empezar fuerte este ping-pong de preguntas y respuestas. Hablando del trabajo mental, la fortaleza mental, y sobre todo más tirando hacia media y larga distancia, sabemos que la cabeza es importante. Hay gente que dice que es el 90% cabeza, hay gente que dice que es 50-50, cabeza físico. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto importa la cabeza en larga distancia? Ostras, en larga distancia, la verdad que gana un poquito más de fuerza, ¿no? Está claro que el físico hay que tenerlo, hay que hacerlo trabajado, si no, al final, pues no hay manera, ¿no? Pero al final lo que sabemos, lo que tenemos seguro, sobre todo un Ironman, que esos 10 últimos kilómetros, esos 15 que había puesto en la famosa publicación del trading... Ya te preguntaré, ya te preguntaré. Son cabeza, ¿no? Son todo cabeza. Tienes asegurado que el físico va a haber un momento que va a fallar y que vas a tener que tener la cabeza para esos momentos, que son solo 15 kilómetros, pero muchas veces son los 15 kilómetros que marcan la diferencia, ¿no? Sobre todo si hablamos a alto nivel, ¿no? Si en busca de eslots, en gente que estamos buscando marcas y tal. O venir preparado de casa para saber que es un momento que va a llegar, y aún sabiendo que va a llegar, parece que siempre te viene, pues, por donde menos te lo esperas. Pero bueno, así que es muy importante. Es un poquito que marca la diferencia. Yo sé que por el traje, pero sí que es muy importante. Yo esto lo hablo con mucha gente, con entrenados míos y con otros tíos atletas, ya sean de alto nivel, medio nivel o bajo nivel, y siempre digo, vamos a decir que es 50%, 50-50, ¿no? Mitad cuerpo, mitad cabeza. O vamos a decir, mira, que es 70% cuerpo y 30% cabeza. ¿Quién le dedica 30% a entrenar la cabeza? Nadie. Pues probablemente sí que a lo mejor es un hueco, ¿no? Que tenemos ahí en nuestra preparación. Sí que es cierto que a veces las tiradas largas y algunos entrenamientos, pues parece que la cabeza la vas metiendo, ¿no? Dentro de la dinámica de lo que te espera, pero probablemente sea uno de los grandes, a lo mejor, huecos, ¿no? Que quedan dentro de nuestra preparación. Ahora que podemos medir de todo, pues eso como es algo que no podemos medir, puede ser ahí, puede ser ahí a lo mejor una fisura que trabajar, ¿no? En todo esto. Genial, genial. Por eso, bueno, como te comenté, ¿no? Este curso que estoy hablando y que quiero lanzar, que va justamente a eso, a entrenar la cabeza mientras uno mismo está entrenando, corriendo, en bicicleta o nadando, al mismo tiempo ir utilizando algunas herramientas mentales para fortalecer. Como bien dices, es muy importante, tú decías, en alto rendimiento al final de la carrera, pero en bajo rendimiento o medio rendimiento, que es el mío que también hago carrera, al final también la cabeza te puede hundir o te puede llevar para arriba. Eso es muy importante para todos. No, por eso siempre hablo, a la gente le digo, ¿cuánto te parece que influye la cabeza? ¡Ay, 50-50! O 60-40. Y digo, ¿cuánto dedicas a entrenar la cabeza? No, la verdad que ni 1%. Por eso ese es el gran error, es verdad. Es el gran fallo que tenemos todos. Y me meto también dentro de los que a lo mejor no han parado tampoco a pensarlo tanto, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que es algo que cuidar, que tenemos que cuidar y, bueno, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Lo que pasa es que tampoco realmente no se sabe mucho cómo entrenarlo. Es complicado. Yo vengo hace tiempo estudiando, hice un máster de psicología deportiva, de coaching, y hay muchas herramientas que realmente la gente no termina de conocer. Por eso, bueno, es poner estas herramientas a disposición de la gente porque hay cosas que son muy sencillas que incrementan mucho el rendimiento o impiden que haya bajones. Habrá que apuntarlos, habrá que apuntarlos, porque la verdad que todos son nuestros truquillos, pero seguro que hay maneras mejores, ¿no?, de hacerlo. Vas a tener el acceso vivo al curso y ya luego mirás contando, a ver. Bueno, vamos a hacer un par de preguntitas más. ¿Cómo es un día tipo de Gustavo Rodríguez, un entrenamiento, un día normal? Bueno, antes, digamos, cuando podías correr y entrenar todo. ¿Cómo es un día de entrenamiento de un pro? Bueno, depende un poquito, ¿no?, si estoy metido en una preparación a lo mejor de larga o a lo mejor pues trabajando un poquito de cara a la media. De cara a la larga sí que a lo mejor no es tan usual que triplemos porque metemos entrenamientos un poquito más largos, ¿no? Y, bueno, pues a lo mejor triplamos un día o dos a la semana, pero normal son doblajes, solo que un poquito con más volumen. Y, bueno, lo que solemos meter son seis días de natación. La natación al final se descansa el domingo. Es una base, sobre todo, pues para mí, que no vengo de la natación y es mi punto débil y hay que estar ahí, ¿no?, no perdiendo sensaciones e intentando, pues, sumar ahí siempre ese granito de arena, ese ladrillo más al muro ahí. Hablando de la natación, ahora me sigues contestando lo otro. ¿Cuándo empezaste a entrenar la natación fuerte? Pues, mira, yo fui ciclista hasta el 2010. Pues corrí la Vuelta a España, que fue mi última Vuelta a ciclista, en septiembre y creo que en noviembre ya estaba corriendo los dualones. No hubo casi transición. Fue un poquito acompañando ahí a Aida al principio y las cosas fueron bien. Empecé con el dualón ya por las primeras carreras. Los primeros dualones ya me servieron muy bien. Ya estuve adelante en campeonatos de España. Ya fui a mundiales y el triatlón, pues, empecé un poquito después, pero porque antes empezaban los dualones, antes que los triatlones. Es cierto que en mi nivel nadando fue muy malo. Así como para correr sí que tenía facilidad, para nadar, para nada. No me acuerdo el primer 100 que hice con Aida, con Ometrando, que me dijera, haz un 100 a toca y salía y yo la miraba así saliendo, mirando para abajo. Yo creía que había una buena marca. Y no me acuerdo si habían sido dos 10 o así. Y entonces sí que me siento identificado un poquito con los populares, cuando están chocando ahí con el agua. Sé lo que es pelear mucho para llegar al 1,40, luego al 1,30 y bueno, vamos bajando. Y bueno, al final aún falta, porque es mi punto débil, pero ya estamos un poquito en el nivel que se puede esperar de una persona que no se dedicó a la natación desde jovencito. Porque esto ya me pasó con 30 años, que fue cuando empecé a nadar. Sí, me acuerdo que comenté cuando nos conocimos, que te conocí en el ICANN de Málaga, creo que fue el ICANN, el medio Ironman de Málaga. Y a mí la natación se me da medio bien y estaba por el kilómetro a lo mejor, por la mitad, por el 45. Y venías tú por detrás como una moto con la bicicleta. ¿Qué pasaste ahí? O sea... Puede ser, puede ser. Corriera creo que un, dos años o tres, creo que fuera del ICANN Málaga. Y de hecho la primera victoria allí fue una de las victorias que guardo con más carriño porque sí que había bastante nivel. Sí. Y para nada esperaba, ¿no? Sí que venía de los dualones bien, pero, joder, fuera... Bueno, pues un récord en el ICANN Málaga. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Tenés alguna pegatina mía por tu bicicleta todavía, pero bueno, te la regalo. Vale, volvemos a la pregunta de antes, que no quiero liar mucho. ¿Cómo es un día normal? Dijimos, seis sesiones de natación a la semana y será uno fuerte en bici, una sesión fuerte en bici o corriendo. Normalmente, pues alterno, pues puedo estar doblando, sí, pues sesiones de bicicleta, pues puedo meter tres o cuatro y luego otras tres o cuatro de carrera y una transición el fin de semana, por ejemplo. El fin de semana sí que meto una bici un poquito más, más larga, pues bueno, cuando estoy un poquito con la media distancia, pues salidas de cinco horitas, de seis y luego cuando estamos con el trabajo de larga sí que me gusta llegar pues a alguna salida incluso de ocho horas de bici, de meter un poquito el tiempo que trabajamos el triatlón, sentirlo encima de la bicicleta, que es menos el desgaste que a lo mejor en la carrera a pie y bueno, es que variamos mucho, variamos mucho. Sí que tenemos un día tipo dentro de un mesociclo, pero de un mesociclo a otro, pues es que podemos estar cambiando de intensidades, de entrenamientos cortitos y a lo mejor trabajando V2 más cuando queremos subir nuestro techo a épocas que nos estamos pegando series de tempo todo el día y a lo mejor nos metemos 200 kilómetros con la cabra pues casi a medias de 38 que pueden salir algunos entrenamientos. O sea que vamos variando. Luego cuando estamos un poquito más con la corta, por ejemplo ahora en esta preparación a Tokio sí que es un poquito pues todos los días sesiones más cortitas y triplando todos los días de los tres deportes y dos sesiones de gimnasio a la semana que es lo que es prometer también. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, a ver, perdón gente, perdón a todos, perdón a Gustavo, un aplauso, tenemos una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, triatlón en Tokio, en los Paralímpicos con Héctor. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Pues la verdad que fue una experiencia muy chula, ¿no? Al final siempre lo digo, somos deportistas acostumbrados a vivir las victorias un poquito en la soledad. Sí que la familia nos rodea, pero los que los sufrimos somos nosotros y poder compartir esos esfuerzos y las victorias cuando llegan por partida doble, la verdad que pues emocionado, ¿no? Emociona un poquito por partida doble, ¿no? Ver el subido que tienes, ponerte un poco la piel de tu compañero, de Héctor, que también lo está viviendo y bueno, la verdad que son momentos muy bonitos compartidos y multiplicados por dos casi. Qué bonito, qué bonito. ¿Esperaban ese resultado? ¿Tenían más o menos unas apuestas donde iban a estar en el podio? Porque venían de ser campeones del mundo, ¿no? Sí, sí, nosotros llegábamos allí como campeones del mundo y está claro que queríamos, ojalá el objetivo era estar en las medallas, así que pues a lo mejor teníamos la pareja de Inglaterra que sí que eran un poquito superiores a los demás este año que se venían demostrando, pero bueno, ya las habíamos ganado en el Mundial el año antes de la pandemia, o sea que sabíamos que se podía optar a todo, ¿no? No sabe a victoria, pero llegábamos allí pues con la idea de intentar pelear por el oro, aunque la plata nos supo a victoria, ¿no? Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que cualquier pequeño detalle o simplemente que aún ha sido una buena carrera pues que podríamos quedarnos también de los cinco o seis primeros porque ahora sí que a lo mejor antes había más diferencia entre tándems y ahora estamos todos muy apretaditos ahí y a lo mejor una mala transición, cualquier historia así un poquito rara sí que te pude sacar del podio muy fácil, o sea que era un poquito la incertidumbre esa que teníamos, pero nos preparamos, nuestra preparación era para llegar allí para luchar por todo. Joder, qué bien. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuenísima. Estuvimos ahí mirando, volando con el tándem. Tuve la oportunidad una vez de acá en Granada con un chico ciego subirme al tándem, intentar ser un poco guía en bicicleta, una salida, cuando cogí una rotonda y vi cómo era esto, digo, mira tío, conmigo no vas a ningún lado. Es como el autobús, es como el autobús. Es una barbaridad eso, aparte de la velocidad que coge eso y cogíme una rotonda y digo, me voy a matar yo, lo voy a matar a él y se lo pasé a un ciclista de verdad y bueno, hicieron buenas cosas aquí, es un tema eso. Más cosas para hablar de Gustavo Rodríguez, gente, campeón de España de triatlón, varias veces en media distancia y larga distancia. Sí, ya perdí un poco la cuenta ya, porque ya son muchos años ahí, pero bueno, los campeonatos de España siempre, al final, siempre corrí bastante calendario nacional porque me daba la estabilidad económica que necesitaba, porque al final, a la hora de hacer calendarios, eso depende mucho, y muchas veces las carreras por ahí afuera son deficitarias, entonces era como ir juntando ahí la hucha necesaria por aquí y luego pues gastarla al final porque normalmente muchas salen bien y algunas no tan bien y cuando salen mal pues se vuelven con números rojos en carreras un poquito a veces internacionales por ahí saliendo, igual salí menos de lo que me gustaría, pero bueno, los campeonatos de España siempre fueron carreras que me gustó mucho disputar. Qué bien, qué bien. Campeonato de España, para hablar un poquito para que la gente sepa los ritmos que lleva Gustavo Rodríguez. ¿Nos puede decir en un medio Ironman que has hecho hace poco qué ritmos más o menos puedes llevar? ¿Nadando, en bicicleta, corriendo? Depende mucho de la prueba, ¿no? Si hay montaña, no hay montaña, pero más o menos para una orientación para la gente vea lo que es un pro. Bueno, pues nadando normalmente es un poquito mi sector un poquito más menos fuerte, ¿no? y sí que puedo estar rondando un poquito por debajo de 1.20, 1.18, pues está nadando, 1.17, es un poco ahí el... ¿Para un 1.900? Sí, para un 1.900. De hecho, luego no tengo mucha diferencia con el Ironman, ¿sabes? Porque al final me falta esa marcha, ¿no? Es el ritmo que tengo y, bueno, es el ritmo que hay y trabajo de ganar ahí. Has mejorado mucho, has mejorado mucho y ya no saldría delante de ti en los triatlones, O sea, no podría. Bueno, bueno, no sé tan difícil de ganar para algo. Y luego la bicicleta que es un poquito el sector más fuerte, al final, pues bueno, tampoco marca mucha diferencia el trabajo en aerodinámica, ¿no? Y el material yo creo que es muy importante en este caso, es tras contar con la Gian, con la Trix y eso, la hostia porque tengo una de las bicis. Cuando veo mi bici ahí, en boxes, sé que con esa bici podría ganar si tuviera piernas hasta la crono del mundial de ciclismo, lo que quisiera, ¿no? Es una pasada. Y luego vatios andan rondando un poquito por encima de 300, depende un poquito del circuito, o sea, sobre 300, 320 normalizada, igual, anda por ahí, solo que lo que hay que trabajar es para que esos 320 vatios te cundan. Y luego, corriendo, pues se baja un poquito de 330, normalmente, sí, 325 sería una buena marca, solo que normalmente es difícil que sean los circuitos tan planos, pero 325 y 330, una buena carrera, si has regulado bien, si has comido bien, pues es un poco los ritmos que se mueven, y más ahora con las placas de carbono, ¿no? que nos regalan unos segunditos ahí a mayores por encima, que ahora se corre cada vez más rápido. Se va saltando, se va volando ahí en cada sancada, se roba. Cuando empezaba a 340 por aquí, en los half, estabas haciendo el mejor parcial en la mayoría, y ahora ya a 330 ya eres uno más, ¿no? Y antes a 330 a lo mejor eran los ritmos que se marcaban a nivel un poquito más internacional, ¿no? La verdad que está subiendo también mucho el nivel, Vienen ya chavalitos ahí jóvenes, pues al final llevo 12 años en esto, que bueno, ya empieza a ser tiempo, ¿no? Pero tampoco es una bala. Al principio siempre veníamos en la media, en la larga, estábamos gente que venía de otros deportes, y siempre teníamos a lo mejor algún hándicap en algún de los sectores, ahora ya sobre todo en media distancia ya te entran chavales que sabes que te van a salir adelante nadando, que te van a hacer la bici bien y que luego corriendo también, o sea que bueno, se está poniendo esto más duro y más interesante, ¿no? Tengo uno que entreno que tiene 21 años y va por ese camino, bueno, este va a dar que hablar. ¿Cómo hacemos, no? Si me sacan nadando y andan en bici y corren como yo, hostia, lo tengo jodido, o sea que hay que espabilizar. También lo que hace, ¿no? Que mejores es y tira, tira hasta el final tener gente, notar que el nivel te está subiendo y bueno, luego tener también la motivación, ¿no? Para intentar no acomodarse a lo que llevas haciendo toda la vida, para intentar seguir tirando de ese nivel, pues es lo que te hace subir poquito a poco, escalón a escalón y bueno, con 42 años y noto que cada año pues mejoro en algo y que siempre hay cositas que te siguen a hacer creciendo, Que te siguen eso. Qué bueno. Recién lo debo deportista aún. Qué bueno, qué bueno. Recién mencionabas algo que también te quería preguntar que decías si en la carrera en la bicicleta se come bien, después se puede correr bien. ¿Qué comes en un medio Ironman en un Ironman? ¿Cómo te preparas la nutrición durante el día del evento, el día de la prueba? La nutrición que llevamos en carrera yo creo que es una de las grandes evoluciones, ¿no? Que tuvimos en el deporte de fondo y en el trialón. De hecho, yo creo que nos adelantamos antes en el trialón que a los ciclistas, los ciclistas los están viendo ahí ahora y bueno, vemos a los chavalitos, estos jóvenes que están disputando y yo creo que tiene disputando ahora ya pues con 22 años y creo que tiene bastante un poco que ver la ingesta de carbohidratos, ¿no? Que hacemos durante la competición. Hostia, antes yo me acuerdo que de ciclista pues te comías dos barritas en una etapa de 150 y tres pastelitos y estaba, ¿no? Ahora ya... Es brutal, ciclismo brutal, van con un déficit brutal. Pero en triatlón yo sé que muchos pro, no sé si tú lo haces, ya disuelven muchos geles en los bidones, entonces van bebiendo con los geles. ¿Tú qué estrategia usas? Yo calculo pues sobre 100 gramos de carbohidrato por hora para Ironman tiene que ser, es la Biblia que entre eso, entre mínimo 80 y ya estoy sobre los 100, incluso si puedo un poquito más. Y en Ironman porque como te falle eso, te quedaste vendido porque un medio aún más o menos lo vas solventando con los depósitos que van ahí de glucógeno y vas metiendo un gel y más o menos lo sacas ahí adelante. Pero un Ironman no hay manera. Como tengas algún problema de estómago, adiós. Y todo en geles, entrenando mucho. Todo en geles, barrita, algo de eso, plátano, todo en geles. Geles y bebida. Disuelvo los geles en un bidón, normalmente siempre dejo un especial nits otro bidón para los Ironman que no me da para llevar todo y luego alguna bebida de carbohidratos todo con Nutrition. Encontré allí los geles que mejor me van porque sí que no me gusta variar. Yo siempre solo Gold Nutrition, String Fluid, fresa, plátano y llevo así seis años y son los que son y tienen que ser los que son. Como se dice, en fútbol, equipo que gana no se toca. O sea, si eso funciona, a seguir adelante con eso. Y me costó mucho llegar porque yo venía del ciclismo y empecé con sólidos, con barritas, con abandonos, por muchos abandonos sobre todo en la larga por nutrición y la fórmula al principio pues empezamos con 60 gramos de carbohidratos que eran cortitos pero de aquella se hablaba que 60 era el máximo que se podía asimilar y luego subimos 80 y ahora ya estamos rondando a los 100 y se nota que el gas y mismo entrenando, ostras, no solo para los días de carrera los días de entrenamiento si tienes entrenamientos de calidad tienes que ir metiendo esas cantidades de carbohidratos y se nota sobre todo en las salidas largas que cuando vuelves y parece que vas ya con medio menos gas que ibas antes que, ostras, se me está haciendo largas y si estás metiendo vale, no llego igual a 100 y sí que no solo en geles pero en metro también algún sólido pero si te acercas ya a cifras de 80 hay estudios ahora que ya hablan de 120 gramos por hora para ciclistas para triatletas larga distancia Ironman 120 gramos por hora yo voy subiendo poquito a poco sé que la intención es lo que pueda ahí meter un poquito sé que en 100 ahora voy un poquito bien claro, vengo también de no haberlo hecho durante muchos años y bueno es un trabajo poquito a poco y sé que ahí más pues a veces me es un poquito complicado pero sí que ahora las bebidas también están evolucionando y también ayudan a meter un poquito más esos carbohidratos ahí y para medio Ironman o Ironman de esos geles o bebidas algo con cafeína los geles llevan cafeína pero todos desde el principio empiezas con cafeína pues los métodos sí los métodos desde el principio tienen muy poquito muy poquita cafeína porque son creo que 25 miligramos por gel 20 miligramos creo que son por gel entonces es poquita cafeína pero mantenida y a mí me va bien lo noto ahí un subidón tan grande de cafeína y bueno a mí me gusta así un poquito esa chapa así que antes de la natación no me gusta tomar nada con cafeína al salir de la primera hora pues a lo mejor sí que tiras un poquito más de lo que tenías y al salir del agua pues empiezas ya poquito a poco pero bueno a mí me va bien así me va bien así cada uno es bien perfecto sí 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 es más o menos lo que se está haciendo y ya que estamos con el tema de la nutrición que esto a mí me interesa y a la gente le va a interesar BCA aminoácidos o algún suplemento tomas algo BCA sí tomo BCA pastillas separadas pues las tomo no sé ahora justo cuánto tiene cada pastilla no pero por saber más o menos en el Ironman sé que a lo mejor pues me tomo sobre cuatro pastillas de BCA durante la bici y creo que sobre tres en la carrera no sé cuántos gramos tiene la verdad porque eso es lo que un poquito la pauta que tengo ahí y no podría decirte ahora justo exactamente cuando lo tomo pero sobre todo en el Ironman no pueden faltar y bueno luego en el medio pues solo tomo la bici y tomo a lo mejor pues dos pastillas de BCA y las sales minerales también las tomo en pastillas porque la bebida al final las sales calientes no me entran muy bien y las tomo también en pastillas y suele ser más o menos te va si me dijiste cuatro en bici y tres corriendo es más o menos una por hora sí por ahí es más o menos sí 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 lo que estoy lo que suelo aconsejar un poquito también a mi gente cuando compiten perfecto perfecto muy bien muy bien bueno esto se está haciendo demasiado largo vamos a ir al punto vamos a ir al punto te dije que te iba a preguntar iba a meter el dedo en la llaga en la herida perdóname que te quería preguntar por este famoso trading de Girona el Ironman este que el mismo día de antes tú estabas escribiendo que eran solo 15 kilómetros que de hecho yo te decía suerte por la carrera y te dije venga tope la mente y tú dijiste sí la mente es muy importante espero no haberte agafado espero no haberte agafado porque al día siguiente bueno pasó lo que pasó cuéntanos a veces falla y normalmente ostras sí que algún Ironman no acabé pero normalmente por causas un poquito de fuerza mayor por problemas físicos o lo que sea y en este yo creo que fue el primero el segundo también ahí hace unos años también tuviera un problema en kilómetro cero que la cabeza me venció lo que es algo para mí sí que fue fue duro porque aparte tanta gente ahí animando ostras y tanto ahí apoyando y me acuerdo que el paseí yo ahí desde que abandoné hasta meta ostras sentía que tenía que ir dando explicaciones a todo el mundo de joder ostras me estáis aquí apoyando y sensación de haber fallado a la gente que me estaba ahí apoyando y la verdad que fue una sensación horrible horrible ostras lo siento recordártelo lo siento pero vamos un poquito más atrás cuando estabas corriendo cuando te bajaste a correr y empezaste a correr antes de retirarte que había en tu cabeza te acuerdas más o menos que pensabas voy bien voy mal no voy a llegar te acuerdas más o menos eso joder la bici no quedé muy contento la verdad que vine cruzado de la bici y luego por encima tuviera también algún percance que no me afectó al rendimiento pero sí que pues es como sensación de joder que se me está poniendo ahí todo en mi contra porque bueno en un avituallamiento cogiendo el bidón el chico que estaba dando el bidón pues no lo soltó como que lo fallé en el primer bidón el segundo intenté de coger no lo soltó y rompí el dedo pulgar y entonces iba de hecho ¿tú te rompiste el dedo? lo rompí el dedo pulgar ahí joder macho eso no lo sabía quedándolo ahí y no me afectó para correr pero sí que era ostras sensación de joder no puedo manejar la bici bien bajando de no está siendo como yo quiero es como entrar ahí en un bucle de negatividad de hecho en la transición la zapatilla las llevo las alfa que son ya jodidas de poner pues con un dedo así creo que perdí casi un minuto con el grupito que iba y la sensación primera fue de bajarme a correr y decir vale no sé la bici que quieres pero estás más o menos donde quieres estar vas a seguir y salí a correr bien de hecho el minuto que perdí creo que lo recuperé muy rápido ni en 10 kilómetros ya estaba donde tenía que estar casi y bueno creo que estaba más o menos la cabeza aquí en positivo pero sí es cierto que tenía también la cabeza en las pruebas que venían a continuación porque tenía justo la semana siguiente y tenía ahí pues nos íbamos Héctor y yo para las últimas carreras de las series mundiales que teníamos y sí que tenía un poco la mente ahí y yo creo que le sirvió un poquito como excusa de y no tiene mucho sentido pero excusa de joder estás aquí ya reventaste porque el momento ese de los últimos 15 que hay que pelear con la cabeza que no hay que pelearlos con las que son inesperables me pasó pero mi cabeza me empezó a decir de que joder ya reventaste ostras estás gastando los cartuchos de las semanas que vienen que también son importantes y ya empecé empezó al principio entró la cabeza así como de manera casi sin darte cuenta sigilosa y se fue haciendo muy fuerte muy rápido muy rápido muy rápido y en el sentido hostia que estoy haciendo aquí no tiene sentido este sufrimiento no tiene joder pero hasta el kilómetro 25 iba muy bien muy mentalizado muy positivo y fue en cuestión de 5 kilómetros que ese día se apoderó de mí y me bajé ahí la vuelta a los 10-15 minutos ya había entregado dorsal y todo fue cuando me di cuenta de joder es de gilipollas ¿sabes? ¿sabes qué hiciste ahí? y me arrepentí ya me arrepentí muchísimo de bajarme la verdad en el curso hay un vídeo que hablo justamente de eso porque le pasó un alumno mío en un Ironman que se arrepintió se retiró y se arrepintió y está diciendo exactamente lo mismo de hecho es uno de los vídeos que voy a regalar al finalizar esta entrevista voy a regalar dos vídeos de acceso por más que la gente no compre el curso van a tener acceso y en uno de esos hablo de esto que es el autodiálogo que es la rumiación lo que uno empieza a hablarse que generalmente empieza antes de forma inconsciente cuando empezaste a hacerlo consciente es decir estoy gastando los cartuchos de lo que viene antes ya venías pensando inconscientemente cosas negativas entonces claro cuando uno empieza a manifestarlo y ahí yo le llamo un mapa mental de emociones que uno puede estar de subidón cuando uno empieza y va bien y se va yendo poquito a poco hacia zonas emocionales negativas de miedo de duda de enojo de enfado de furia y generalmente es ahí donde uno toma una mala decisión una decisión de retirarse cuando uno toma esa decisión generalmente está en un lado emocional llamémosle negativo o no adaptativo para lo que estás haciendo con dudas con enojo con furia con miedo o preocupación del futuro lo que va a pasar con Héctor entonces ahí es donde uno generalmente toma una mala decisión es tal cual lo que le pasó a este chico que yo lo cuento muy bien y voy mostrando más o menos donde está emocionalmente porque en este caso este chico era su primer Iron Man y estaba de subidón cuando empezó pasaron un montón de cosas y decidió retirarse por la mente no por el físico porque un chico joven entrenado bien fuerte y mentalmente decidió retirarse y a los 10 minutos cuando se vio desde el lado afuera sin chip sin dorsal llorando a moco tendido porque claro el estado emocional volvió a otro lado y ahí se dio cuenta de lo que había pasado nada esto son cositas para ver como la mente no juega malas pasadas a veces pues tal cual tal cual un poco lo describes ahí y bueno son momentos duros que hay que saber gestionar y era consciente antes y al final eso se te mete ahí esa idea sin saber muy bien por qué ni cómo ni por qué y te boicotea pues tanto trabajo que lleva preparar una prueba de estas rumiación se llama rumiación es el rum rum los pensamientos automáticos que tenemos que nos van llevando para un lado o para el otro y ni nos damos cuenta en fin pero bueno después tuviste otros buenos resultados ¿no? Sí y luego en la media fue bastante bien ¿no? las carreras salieron yo creo que en general salió un año poquitas poquitas carreras pero bien rendimientos buenos y contento pero luego también otra pero bueno ahí ya igual ya no fue tanto mental ¿no? el otro Ironman que hice no me esperaba ahí hacerlo y se me puso un poquito al tiro de pues cuando ya iba a parar a Tokio hostias estoy andando bien me estoy encontrando súper fácil pues voy a hacer un Ironman que ahí dentro de 15 días está ahí Lanzarote y en vez de parar ahora esta semana pues paro dentro de 15 días ¿qué pasó? pues que la preparación ahí no fue muy buena y ahí a lo mejor sí que no fue no fue tanto mental sino que fue pues no había los suficientes kilómetros de bici sí que tuve muchos problemas muchas molestias con la posición y era literalmente era incapaz de mantenerme de pie en la carrera ahí sí que tenía hablado muy hablado de que no podía poner en peligro tampoco la participación y la preparación de los juegos porque ya estaba en tiempo de descuento y bueno ahí la conciencia me quedó tranquila de que bueno pues era una carrera que me la había tomado a ver qué pasaba y no pasó no pasó pese a tener un poquito el convencimiento cuando iba para allí de que joder es que todo se pone la sensación de todo se pone los astros se ponen alineados para que llegue a esta carrera cuando no tenía que ser de hecho luego al final es que repartieron un huevo de slots y bueno pues no siempre sale esto hay que tenerlo también a veces también perdón me río porque bueno yo te sigo en las redes sociales en Instagram en Facebook y me encantan cuando escribes tus crónicas desde antes y de después y es muy humano es muy cercano a la gente si no lo conocen a Gustavo Rodríguez ponerse a seguirlo en todas las redes sociales porque siempre escribe fue una decisión tomada con la cabeza con el corazón o con los cojones a veces dice y puedo estar hablando de una estupidez o si después tengo la plaza para cona al final fue una locura que salió bien ¿no? entonces me gusta mucho como escribe al final muchas veces tomo malas decisiones y luego mal porque muchas de esas malas decisiones me hicieron llegar a donde estoy y a lo mejor sin el motor que tenían otro sin joder pues a veces es intentarlo y a veces la oportunidad está donde menos te lo crees aunque normalmente la realidad te pone en tu sitio ¿no? si vas a un águimo sin prepararlo como se merece pues estás bien físicamente pero probablemente se te va a hacer largo pues llegué allí y choqué y se me hizo largo pero si estás en el día largo ¿qué? nunca lo sabría las decisiones las decisiones nunca son malas en el momento son las mejores que podemos tomar después con el tiempo se ve ¿no? pero en el momento hay que tomarla no queda otra mira perdón voy a hacer un pequeño corte en la entrevista ahora continúo pasa que el día de la entrevista era tarde hacía mucho tiempo que estábamos hablando ya con Gustavo no lo quería cortar no le quería robar más tiempo pero parte del dolor no es real no todo el dolor que sentimos es real ojo no estoy diciendo que no había dolor seguramente que te dolía la espalda porque yo también he estado acoplado en bicicleta y me ha dolido la espalda muchas veces pero según estudios y lo vamos a ver en la herramienta 6 de fisiología que dos tercios del dolor que sentimos no es real dos tercios es mucho pasa que el dolor tiene un gran gran componente psicológico emocional fíjate que Gustavo mismo en el vídeo habla que en el Ironman de Lanzarote estaba muy cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio y no podía poner en riesgo la participación como guía del triatleta Héctor Catalá en los Juegos Olímpicos entonces ese dolor que sentía se vio magnificado por esta carga emocional que había detrás repito hay parte del dolor que es real si hay una lesión algo concreto el dolor es real pero se ha estudiado que cerca de dos tercios más de la mitad del dolor viene con un componente emocional de hecho esto tiene que ver también un poco con la profecía autocumplida de estar esperando el dolor porque no has entrenado y el dolor aparece y cuando lo sientes se magnifica y lo sientes más y se hace efecto bola de nieve y esto está en uno de los vídeos que hay de regalo que los vas a ver ahora al final hablo justamente de esto de la profecía autocumplida y de cómo podemos magnificar los dolores gustavo amigo no estoy diciendo que no había dolor seguro que sí pasa que el tema del miedo hace que te tenses más y psicológicamente lo sientas más por el riesgo que puede haber de la participación en los Juegos Olímpicos vale era solo ese inciso en el momento no quise cortarlo para no hacer esto muy largo así que ahora seguimos con la entrevista pregunta un poquito general respecto a la comida no en carrera en general en tu vida comes de todo eres vegano vegetariano como tú estoy atletas como de todo como de todo pues nosotros venimos de claro yo empecé a andar en bici pues en el 93 empecé claro pasamos la época del hambre de la miseria de que nos cortaban de todo y yo entré en el trialón después de venir pues si tuviéramos también al final la mayoría de deportistas y ciclistas pues llegas incluso a tener también desajustes con la comida por toda la la presión que teníamos por estar finos y cuando llegué al trialón sabía que venía para para disfrutar y dije joder yo entro aquí para disfrutar pero hambre no vuelvo a pasar mi puta vida normal normal la suerte de que me gusta mucho comer la comida buena y la comida sana también me gusta yo disfruto comiendo ensaladas disfruto comiendo sano entonces es cierto que no me no la dieta no 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 hago barbaridades no sé lo que es hacer un poquito para comer sano pero no no quiero ni andar pasando echándolo comidas no no si alguna parada me tomo el café y nos ponen un donus pues me lo puedo comer lo que sé que no puedo estar comiendo todos los días ni bollería industrial ni metiendo muchos azúcares ni haciendo ahí barbaridades pero bueno como más o menos razonablemente sano procuro comer razonablemente equilibrado pero no no me obsesiono con con la dieta yo cuando sigo a comer con mis padres como la comida que comen todos cuando yo manífico comemos comemos normal comemos normal y bueno y en mi caso mucho porque la verdad que soy de de buen comer cuando estamos allí en Sierra Nevada los los cocineros saben que la pista me podrá ganar alguien pero en la cocina soy de los que más ahí tienes el com el com lo tiene Gustavo Rodríguez yo creo muy bien muy bien y respecto a la bebida que los ciclistas y los triatletes bueno los ciclistas tienen fama de ser cerveceros también ¿alguna cerveza cada tanto o no? bueno alguna sí tampoco pasa nada en verano no pasa nada por lo menos a mí de vez en cuando alguna no todos los días ni mucho menos pero bueno si en verano si un día que tenemos menos entrenamiento terminamos pues una una clara normalmente más que una cerveza sí que sí que puedo tomar tranquilamente incluso el fin de semana a veces pues para diferenciarlo de la semana pues sí que a lo mejor en la cena pues a lo mejor tomamos algún vino pero no forma parte habitual de mi dieta el alcohol pero pero el fin de semana a lo mejor el cenar con vino más que con cerveza sí que sí que puede ser algo que es más habitual bien 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 para tirar un mito porque hay gente que dice no los pros no tocan una gota de alcohol bueno una copita de vino bueno cada tanto tiene polifenoles y otras cosas que tampoco son malas y cuando eso vas a a dormir un poquito más tranquilo también con lo mejor concilia mejor el sueño también muy bien también pues eso una copita pues y para diferenciarlo pero ya te digo al final también es diferente cuando estás con 20 años que que estás un poquito pues a todo ¿no? que que yo al final llevo no es que tenga 20 años que llevo más de 25 años dedicado ahí al deporte y si hubiera sacado todas estas cosas durante todo este tiempo de mi vida ostras mi vida al final sería muy pobre ¿no? al final el triatlón es una parte muy importante el deporte es una parte muy importante disfruto de ellas pero también me gusta cuidar mucho menos de lo que quisiera porque sí que es cierto que no podemos dedicarle tanto tiempo pues a la a la familia a los amigos y bueno pues a veces cenar con unos amigos pues es algo que quiero que no falte en mi vida y va a estar ahí y luego creo que tampoco me afecta el rendimiento para mal sino al final si te sientes a gusto contigo sí funciona funciona mejor y bueno es mi manera de ver un poquito todo claro que sí claro que sí algo para el futuro a ver levántate un poquito que se vea lo que tienes en la camiseta que dice ahí no no pues tenemos aquí un poquito la camiseta aquí de oh espera que ahora justo se cortó ahí no porque en base a eso quería hablar que se corta cuando te levantas se corta vale se ve se ve no quería hablar de eso porque antes mencionaste tu Shia que es preciosa que es una nave espacial parece directamente y ahora he visto que el oro olímpico Blumenfeld está en tu equipo tiene Shia que sí ostras a mí me gusta ser muy honesto en mis redes sociales y también pues a la hora de recomendar lo que yo llevo el material que yo llevo es porque sé realmente que es lo mejor que funciona que es bueno no en base a esto quería hablar para a toda la gente que está siguiendo bueno mi canal de YouTube tiene más de 100.000 suscriptores muchos están por la natación pero bueno muchos son triatletas a ver si entre todos hacemos fuerza le escribimos a a ver si se animan a organizar un duelo como hicieron Canyon Frodeno y Sanders vamos a hacer uno con Gustavo Rodríguez y Christian Blumenfeld un Ironman cara a cara uno con otro tú que dices a menudo dicho me buscas hombre bueno es tu compi de equipo vamos ahí todo el mundo a compartir este vídeo por tierra nevada anda de vez en cuando pero ostras me pones ahí a campeón olímpico ahí caray bueno pero tú tienes más experiencia en larga distancia sería un placer caray caray tanto un uno a uno un cara a cara como hizo ahí Frodeno Sanders Gustavo Rodríguez Blumenfeld aquí está aquí en Sierra Nevada Blumenfeld ahora duelo difícil para mí pero bueno en Vicky por lo menos intentaría estar un poquito a la altura luego corriendo y nadando con ese bicho me lo iba a poner muy complicado pero ese es de corta distancia ese dos petardazos y ya se murió y tú ahí a martillo a pilón pico y pala y lo pillas te lo comes con patata gente a compartir este vídeo con todo el mundo a ver si conseguimos que Gian se lleve a Gustavo Rodríguez a hacer este mega show mundial yo opuesto y yo opuesto por ti venga hola estaría bien que luego me arrepienta pero me uno a la propuesta muy bien pues Gustavo un placer haberte tenido acá no sé te tengo como 40 minutos más muchísimas gracias por este tiempo que has compartido por este ping pong de preguntas y respuestas si quieres agregar algo más yo tengo una pregunta más que la voy a dejar para el final si tú nos quieres contar algo más nada pues agradeceros un poquito ahí pues que os hayas acordado de mí para bueno pues para presentar tu proyecto ahí y bueno esperemos aprender ahí de cómo limar esos segundos o bueno segundos o minutos incluso para lidiar con la cabeza en esos últimos 15 kilómetros y tomaremos buena nota en tus consejos tal cual tal cual muchísimas gracias yo bueno había comentado al principio lo vuelvo a comentar ahora aquí que este vídeo que voy a utilizar yo como el lanzamiento del curso yo iba a salir hablando sobre lo que le pasó a Gustavo en el en esta carrera que yo leí en sus redes sociales que le pasó algo mental y por eso se retiró pensé digo en vez de hablar y decirlo yo le pregunto si se anima a hacer una entrevista y que lo cuente él directamente pues mira mucho muchísimo mejor muchísimo mejor y por eso te agradezco muchísimo que que esté aquí y contándonos todo esto bueno y las otras preguntitas que te pude hacer mi pregunta final es vamos a ver a Gustavo Rodríguez en Kona yo quiero mucha gente quiere ojalá ojalá yo creo que en 2019 creo que había sido el gran proyecto que tuve no lo conseguí y se luchará igual no tan de manera tan férrea como ese año sí que prepararé mejor los cartuchos y probablemente sea un disparo o dos porque también te comentaba que el trading se quedó ahí como una cuenta pendiente y hay que volver sí o así y bueno así que quería hacer dos o tres Ironmans entonces bueno ese cartucho que tenemos por ahí habrá que afinarlo bien y ojalá salga el slot y bueno haremos todo lo posible para que sea así ojalá ojalá queremos verte ahí a la par adelantando a Frodo en Kona bueno ahora es en San Jorge San George lo cambiaron ¿no? en Estados Unidos el sueño prefería Kona me gustaría ahí joder volver a Kona claro a mí la verdad un poquito que el sueño sí que sería Kona San George sería una oportunidad de la leche pero no sé a mí sería diferente yo cuando quiera conseguir el slot que me lo dejen en Kona y que no me anden a moverlo mucho por ahí porque quiero conocer los sitios míticos Alidra y todas las carreteras ahí que oímos hablar y vivirlas en primera persona para bueno pues para quedar ahí un poco saber lo que hay ¿no? y bueno ese es el sueño ¿no? ese es el sueño que perseguimos muy bien muy bien seguramente seguramente espero que sí espero de corazón que sí te veamos ahí a sacar todo ese potencial que tienes que dure muchos años más que la juventud es un estado mental bueno Gustavo muchísimas gracias por todo y nada seguimos seguimos en contacto seguimos atentos un saludo y gracias a vosotros ¿qué tío más apañado? más macanudo se diría en mi tierra argentina este Gustavo Rodríguez un pro una persona cercana se le nota que es excelente persona y atención a los demás pros que Gustavo ya empezó a sacar ventaja pero a partir de ahora todos tenemos la oportunidad de acceder a este contenido y seguir progresando hacia nuestra mejor versión y volvemos a la imagen del caballo atado a la silla que dijimos que íbamos a dar la respuesta que es lo que impide que este caballo se mueva porque está quieto no puede mover la silla ¿cuál es el límite? pues es simple el límite está en la creencia que tiene el caballo el caballo cree que si está atado no se puede mover es real ¿no? como los límites mentales una creencia limitante te frena y no te deja progresar eso es una imagen clarísima de lo que le pasa a muchísima gente ¿por qué no consigue mejorar una marca? ¿por qué no consigue acercarse o conquistar su sueño? porque el límite está aquí arriba no es ni la silla ni la cuerda es la creencia de que no puede conseguirlo voy a pasar a compartirte unas imágenes en pantalla completa yo estoy por aquí detrás te lo voy relatando vamos a ver las 10 herramientas lo que hay dentro de cada herramienta los vídeos los audios los descargables los gráficos y lo que sería el valor de cada herramienta espera el curso no se vende por separado es un pack y se vende completo quise poner el valor por separado para que veas lo que hay detrás las horas de trabajo lo que hay invertido los conocimientos los análisis y el material que se entrega pero el curso se compra por completo el valor total obviamente es la sumatoria de todo pero lo sabes hay un gran descuento por el lanzamiento vamos a verlo bien esta es la herramienta uno que es mindfulness que tiene tres vídeos tiene una meditación en audio guiado tiene ejercicios prácticos tiene documentos descargables la herramienta dos interocepción está compuesta de dos vídeos también con ejercicios prácticos también con documentos en pdf que puedes descargar herramienta tres visualización actualmente llamado entrenamiento imaginativo tiene dos vídeos tiene un audio guiado con un ejercicio tiene los entrenamientos recomendados y su documento en pdf para descargar la herramienta cuatro una de las más potentes es el brain hack hackear el cerebro que estos vídeos que te voy a regalar ahora al final son dos vídeos de aquí dentro son cuatro en total con imágenes con ejercicios prácticos y con su documento en pdf que puedes descargar herramienta cinco pnl programación neurolingüística otros dos vídeos hay un audio guiado con un ejercicio para hacer un anclaje deportivo tiene los entrenamientos recomendados y puedes descargar todo en el documento pdf fisiología es la herramienta seis hay otros dos vídeos hay imágenes hay ejercicios prácticos y como siempre el pdf con toda la info para descargar herramienta siete Wim Hof el método Wim Hof hay dos vídeos uno mío y uno del mismo Wim Hof haciendo un ejercicio de respiración guiado que lo hace el mismo hay imágenes hay ejercicios prácticos tienes enlaces de interés y el pdf para descargar herramienta ocho no es y terapia o no es yología esto es maravilloso esto realmente es sorprendente lo que te vas a encontrar aquí es algo una escuela de la medicina creada por un médico cirujano tienes dos vídeos hay imágenes hay ejercicios prácticos hay enlaces a vídeos de este mismo doctor que explica cosas y puedes descargar todo en un pdf herramienta nueve espiritualidad no nos confundamos con religiones aquí vamos a hablar mucho de la gratitud del diario de gratitud tienes el vídeo tienes imágenes tienes ejercicios prácticos y tu documento pdf para descargar la herramienta 10 que se llama tu tu nuevo tu nueva versión tu mejor versión tu versión 10.0 hay dos vídeos hay una meditación en vídeo y una meditación en audio hay ejercicios prácticos documentos descargables tu pdf también para descargar y esta sería la última herramienta pero hay un módulo más que es de despedida que hay otro vídeo de una hora de duración donde hacemos un repaso de todas las herramientas a modo de test de preguntas y respuestas para que reconozcas todo lo que has aprendido y refrescar algunos contenidos y el valor total del curso sería la sumatoria de todas las herramientas de los 25 vídeos de los audios de los archivos de ejercicios prácticos de los gráficos entrenamientos recomendados los pdf la tutoría online y el valor total sería de 2200 euros pero sabes que estamos con un lanzamiento y hay una oferta por el lanzamiento que quedaría en 470 euros precio súper especial reducido por el lanzamiento y como pongo ahí durante una semana luego el precio subirá no voy a decir que va a subir a los 2200 pero si el precio va a subir y una de las preguntas que me hicieron era si se podía pagar en plazos y va a ser más adelante si por el momento con el precio de lanzamiento no pero más adelante se va a habilitar para pagar hasta en 3 veces esto es importante te lo dije al principio y te lo pongo aquí pruébalo sin riesgo ninguno satisfacción 100% garantizada y tienes 7 días para ver lo que hay para ver si te gusta si no te gusta y si no lo quieres me lo dices y te devuelvo el dinero sin hacer preguntas yo aprieto un botón y reintegro el dinero a ti luego te preguntarés por qué no te gustó para poder mejorarlo todavía pero el dinero si tú lo quieres te lo devuelvo en el acto pues listo gente ahora sí empezamos a sobrepasar los límites del cuerpo empezamos a derribar barreras y límites mentales creencias limitantes y vamos en busca de nuestra mejor versión voy a pasar a hacer una grabación de la pantalla de mi nueva web y de la academia virtual donde están todos los vídeos para que veas cómo funciona y ahora te voy a mostrar dentro de la web dónde están estos dos vídeos de regalo de autodiálogo vamos a verlo muy bien amigos amigas aquí estamos dentro de mi nueva web actifullness aquí tienes la academia ahora te voy a mostrar la academia por dentro también pero quería mostrarte dónde vas a encontrar estos dos vídeos de regalo luego podrás entrar podrás mirar un poquito todo lo que tengo por aquí algo info también sobre mí el programa del curso sobrepasando los límites del cuerpo los módulos los 25 vídeos todo lo que ya te comenté y aquí vas a encontrar los vídeos de regalo te acuerdas que te dije que están en la herramienta 4 que es Brain Hack pues vas a venir a Brain Hack vas a hacer clic aquí y se te va a abrir la descripción hay 4 vídeos y aquí te digo que 2 son de autodiálogo pues auto es un enlace y diálogo es otro lo hago aquí mismo mira auto clic ahí te va ahí tienes uno y si vamos a diálogo hacemos clic pues aquí tienes el otro bien están ahí escondidos esto es para la gente que está viendo este vídeo sabe que aquí los tiene escondidos aquí puedes ver un poco la descripción de cada una de las herramientas que ya te lo fui contando hay los testimonios de gente que hicieron los cursos conmigo online gente que estuvo en campamentos Tricam también que hemos hecho te hablo del valor sabes que el valor es mucho más grande que el precio del lanzamiento te cuento de las herramientas lo que incluye cada una lo que vimos antes el valor de cada una por el contenido que hay detrás por la información útil que te vas a llevar detrás por el crecimiento que vas a obtener con cada cosa aunque sabes que el precio final en la sumatoria es este hay una promoción por lanzamiento y es 470 euros mira antes no lo comenté pero aquí en la web lo vas a poder ver es lo mismo el curso más 10 o 12 sesiones online conmigo a coordinar a ponernos de acuerdo los horarios y incluye también un poco de planificación del entrenamiento esto lo vemos con quien quiera uno a uno sabes que este precio va a ser durante una semana luego subirá y ahí es donde se va a habilitar el pago fraccionado hasta en 3 veces todo esto te lo dije antes pruébalo sin riesgo ninguno 100% satisfacción garantizada y 7 días y yo aquí abajo también lo pongo no es porque estén los logos y los sellitos sino que te doy mi palabra de honor si por algo no te gusta te devuelvo el dinero sin hacer preguntas la pregunta te la haré después para que me digas que es lo que no te gustó para mejorar el contenido del curso preguntas frecuentes ¿hay horarios o tiempo máximo para completar el curso? no tú eliges avanza a tu ritmo tienes acceso de por vida al curso siempre de por vida puedes entrar y de hecho algo que no dije y es muy importante el curso va a ir creciendo yo voy a ir incorporando nuevos contenidos otra pregunta ¿hay que ser deportista de determinado nivel para poder hacerlo? no claro que no es apto para todos los niveles para todos los deportes como vimos si eres pro y quieres ir a Hawái te va a servir y si eres principiante también y aquí quiero destacar algo que se me olvidó también para entrenadores para coach para gente que son entrenadores les va a servir muchísimo esta es una herramienta para compartir con sus alumnos para hacerlos crecer integralmente ¿cuánto dura el curso? pues mira lo he estimado aproximadamente en 50 horas o en un plazo de 2 y 3 meses mi consejo es avanzar con una herramienta por semana porque esto no es cuestión de ver los vídeos el truco está en ver y poner en la práctica por eso en todos en todos doy ejercicios prácticos entrenamientos recomendados y son varios entonces recomiendo una herramienta por semana lo que te va a llevar más o menos entre 2 y 3 meses lo dicho el curso recién lo estoy lanzando ahora y ya estoy preparando un excel nuevo que hay al final con nuevos ejercicios eso irá más adelante el curso está vivo y siempre irá creciendo y tienes acceso de por vida ¿cómo se accede? desde cualquier dispositivo con acceso a internet móvil tablet pc de escritorio lo que tú quieras se puede pagar en cuotas esto ya lo dije que ahora con el precio reducido por el lanzamiento no luego cuando suba de precio sí se va a habilitar un pago hasta en 3 veces y la opción del curso que viste recién más las sesiones en directo ¿cómo se harían? esto es a través de Zoom y nos ponemos de acuerdo los horarios y hablamos de entrenamientos de lo que tú quieras y explicaciones de las herramientas que vas viendo más una pequeña planificación del entrenamiento que podemos ir haciendo y aquí va sumando algo que esto es un pequeño regalo un pequeño regalo que voy a hacer gorritos y voy a enviar a cualquier parte del mundo por supuesto dos gorritos a elegir los colores esto es un pequeño presente ¿vale? esto es una nota que quiero poner que los gorritos van a demorar algún tiempo porque todavía tengo que confirmar los colores para hacer el pedido pero se envían sin problema a todos lados pues ya lo sabes valorado en 2200 la super oferta 470 y cuando estés dentro haces clic en lo quiero y te puedes matricular mira vamos a volver arriba a la academia haciendo clic aquí pues entras en la academia el curso sobrepasando los límites del cuerpo aquí vas a poner tu usuario que va a ser tu email cuando te registres va a ser el mail y la contraseña que la eliges tú y cuando entras pues aquí lo tienes este vídeo está también de libre acceso cualquier persona que vaya a la web ya sea que se matricule o no lo va a poder ver es el vídeo de bienvenida doy un poquito de info inicial y está de libre acceso luego para la gente dentro del curso aquí tiene todos los módulos todas las herramientas todo el contenido la introducción la bienvenida conocimientos de base documentos descargables y empezamos con las herramientas mindfulness tiene los vídeos de mindfulness de running fullness de correr meditando de nadar meditando una meditación guiada en audio no voy a describir todo porque es muy largo pero aquí lo ves herramienta 2 la interocepción los vídeos que hay lo que puedes descargar la herramienta 3 visualización o entrenamiento imaginativo como se llama ahora los vídeos todo lo que hay el brain hack los 4 vídeos que hay que este autodiálogo 1 y 2 es lo que tienes de regalo en la página web los archivos los descargables PNL tus vídeos fisiología más vídeos pdf una infografía muy bonita Wim Hof los enlaces que hay ejercicios de respiración guiados por el mismo Wim Hof muy buenos no es y terapia esto que realmente acá lo pongo parece magia pero es ciencia espiritualidad también ya lo hemos hablado la herramienta 10 que tiene el vídeo y hay una meditación muy muy bonita en vídeo y también en audio y la puedes descargar y la puedes escuchar cuantas veces quieras y compartir con tus seres queridos es muy bonita y lo que te decía la despedida que tenemos una hora de vídeo de repaso preguntas y respuestas donde vas a identificar y darte cuenta todo lo que has aprendido al terminar este vídeo te voy a dejar el enlace a mi nueva web donde puedes entrar para tener más información y matricularte ahí mismo ahora sí amigos me despido la revolución físico-mental ya está en marcha seguimos atentos seguimos entrenando seguimos progresando hasta luego chau 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 Chau.